Bienvenidos a Animalitis. En este episodio viajaremos al mundo de los gigantes del océano. Criaturas majestuosas y fascinantes, los elefantes marinos. Comencemos. El elefante marino, llamado también mirunga o foca elefante, forma parte de la familia de los fócidos y comprende dos especies, el elefante marino septentrional y el elefante marino meridional. El elefante marino septentrional reside principalmente a lo largo de la costa oeste de Norteamérica, especialmente en regiones como Baja California, México y California, con ocasionales desplazamientos hacia el norte hasta Alaska. Por otro lado, el elefante marino meridional posee una distribución geográfica mucho más extensa, ya que se reproduce en las costas de la Patagonia Argentina, Tierra del Fuego Chileno, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, la Antártida y en las regiones sur de Australia y Tasmania. Una de las características más sobresalientes de estas especies es su marcado dimorfismo sexual, el cual es el más pronunciado en comparación con cualquier otra especie de mamíferos. Los machos pueden llegar a medir más de 6 metros de longitud y alcanzar un peso de hasta 4 toneladas. Las hembras rara vez superan los 3 metros de longitud y los 900 kilogramos de peso. Los machos, adicionalmente, exhiben una nariz alargada que se asemeja a una especie de trompa corta, lo que les ha valido el sobrenombre de elefante. En el caso de los elefantes marinos septentrionales, los machos se distinguen por su tonalidad más oscura, mientras que en el caso de los elefantes marinos meridionales, tanto los machos como las hembras presentan un color grisáceo en su pelaje. Estos impresionantes animales se nutren de una variada dieta, que incluye diversos tipos de peces y cefalópodos. Muestran una preferencia por las especies que se desplazan cerca del lecho marino, lo que los lleva a sumergirse a profundidades asombrosas, alcanzando hasta los 1,6 kilómetros bajo la superficie del mar, durante inmersiones que pueden prolongarse hasta dos horas. Estas inmersiones son las más profundas registradas entre los pínípedos y solo son superadas por algunos cetáceos, como el cachalote. Además de su dieta carnívora, también incorporan ciertas cantidades de algas en su alimentación. Es importante destacar que su presa puede llegar a tener un tamaño considerable, ya que cazan incluso anguilas y tiburones jóvenes. Debido a su impresionante tamaño, los elefantes marinos adultos tienen escasos depredadores naturales. Sin embargo, las hembras y los jóvenes ocasionalmente pueden caer víctimas de depredadores como la horca y el temible gran tiburón blanco. A pesar de esto, el mayor peligro que han enfrentado ambas especies a lo largo de la historia ha sido la caza llevada a cabo por los seres humanos. Después de pasar la mayor parte del año en el océano, los elefantes marinos migran de regreso a las costas donde nacieron, con dos propósitos principales, la reproducción y la muda de su piel. Los machos llegan primero y se involucran en intensas y a menudo violentas competencias por el control de una porción de playa lo más grande posible. El objetivo es asegurarse de que las hembras que lleguen posteriormente queden bajo su dominio y se apareen con ellos. Estas batallas resultan en numerosas cicatrices que adornan el cuello y la cabeza de los machos, evidencia de heridas previas infligidas por los colmillos de rivales anteriores. Durante estos combates, los machos pueden perder sangre significativa e incluso partes de sus trompas, y en ocasiones uno de los contendientes no sobrevive mucho tiempo después de las heridas. La trompa de los machos alcanza los 45 centímetros de longitud. Las hembras de elefante marino viven entre 20 a 25 años y los machos alrededor de 15. En tierra pueden desplazarse hasta 5 kilómetros por hora, en cambio en el agua pueden nadar a velocidades de entre 5 a 10 kilómetros por hora, pueden viajar hasta 33.800 kilómetros en un mismo año, convirtiéndose en la migración más larga conocida para un mamífero. Las hembras dan a luz a una sola cría, de color negro, y con un peso de alrededor de 35 kilogramos, que rápidamente aprende a identificar la llamada distintiva de su madre entre todas las demás hembras en la playa. Durante aproximadamente un mes, las hembras amamantan a sus crías con una leche extremadamente rica en grasa, lo que permite que las crías ganen hasta 4,5 kilogramos al día. Después del destete, las hembras se aparean por última vez con los machos antes de regresar al océano. Y así concluimos nuestro emocionante viaje por el fascinante mundo de los elefantes marinos. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima aventura. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante.